Bueno gente, pues vamos a ver aquí un contra todos y vamos a ver a mis dos peques Jugar entre ellos dos, uno en cada equipo, el cuervo y cuervecilla, como no Vamos a ver mi primera partida aquí en el top duty, en el 2, tal que le gusta a ella Y este es uno de los mapas que también le gusta Vamos a ver quién ganará, cuervecilla o cuervo Bueno, cuervecilla, mucho gusto aquí Bueno gente, espero que os guste este vídeo, un saludito para todos mis seguidores Que os guste Está a punto de empezar la partidita, ya va a empezar Vamos a ver El mapa que hemos protegido Para este video Ahí empiezan los dos Bueno, guarde la pantalla de arriba para que sepáis es el cuervo Cuervecito Y la pantalla de abajo que estáis viendo es la chica Mi cuervecilla Bueno, el cuervecillo está ahí a darle que te pego Va a rebufo La cuervecilla también Muy buena, muy buena Sobre todo muy buena Muy bien, muy bien Vamos a ver, vamos a ver Quién ganará Qué equipo ganará Quién no ganará La cosa está muy reñida 5 a 6 chicos Va ganando un cuervecillo Vamos a seguir chicos Ahí, seguimos Perdonad por ese pequeño corte Los pibes de todos Que no sé Qué coño han hecho Hostia Van ahí los dos Que se quieren encontrar uno a otro El cuervecillo Que este no es bueno Ahí se va a rebufo Ay, han pillado a hosto Al mismo tiempo Muy buena La cuervecilla La pobre está pasando un poco mal Qué buena Qué buena Esa es la cabeza Acaban de matar al cuervecillo Bueno, pues seguimos chicos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Ahí Hasta la cuervecilla Ahí un poquito más Ahí Muy buena Cuervecilla esa Sí, sí, sí Buena, buena Muy buena Y otra baja más Perfecto Muy buena Cuervecita La han puesto rojo vivo Pero bueno Ahí sigue, sigue, sigue Muy buena Está la cosa Reñadita Chicos Va perdiendo Ahora mismo Va perdiendo El cuervo Señora, señora El cuervecillo Va perdiendo Y va ganando La cuervecilla Ahí vamos Ahí, ahí, ahí Seguimos Una partida Emocionante Entre hermanos Vamos a ver Vamos a ver Cómo termina La cosa Espero que bien Va ganando La cuervecilla Esto es Alucinante Menos mal Lo estoy comiendo Igual que yo Muy buena Ahí va Va, va, va Ahí va el cuervecillo A, a, a A, a Reboot Pero la han pedido En toda la frente Taca Bueno, ahora sí Que va ganando El cuervecillo Se ha puesto a las pilas Se ha puesto ahí Al redujo Y ahí está dando Ahí Pum El cuervecita La acaban de acuchillar Como habéis visto El cuervecillo Está ahí Se ha sacado un paquete No sé qué será Ahí ha tirado También algo más Ah, vale Sí, muy bien Madre mía La que está Leando El cuervecillo A enreboot Bueno, pues ya sabéis Si os gustan estos vídeos Espero que comentéis Le dáis a Me gusta A like Como que se llamadlo Y bueno Seguimos metiendo más El próximo vídeo Que voy a meter Va a ser del GTA De Exit One Como no Y va a ser Un poquito Largo El vídeo Es muy buena Ahí sigue Cuerva contra Cuervetillo Muy buena partida Va ganando Cuervetillo Está puesto a rebusco Y no va a ir Muy buena chicos Seguir así Lo estoy haciendo súper bien Los dos Me gusta Ahí, ahí, ahí Muy bien Los niños Cuervetillo la han puesto Roja y se la han tumbado La pobre No voy a hacer nada más Cuervetillo también Se la acaban de tumbar Muy buena partida Se están echando los dos Va a ganar El cuervecito Bueno Pues aquí tenéis Vamos a ver La última muerte Muy bien La partida que han echado Mis dos chicos Bueno pues espero que os haya gustado Este video tutorial Aquí os dejo Un saludo Y muchas gracias por verlo Y ya sabéis Dale a like Y comentar